De un total de 60.342 electores que han entrado en el sorteo, se eligen los 864 miembros de la mesa, tanto titulares como suplentes, que estarán convocados el día de las elecciones, el próximo 28 de mayo. Cuando reciban la notificación que será a partir de mañana, los electores deberán dirigirse a la Junta Electoral de Zonas, que este año no está en la calle Fernández, sino en la Plaza de España, en el antiguo Banco de España. El horario de atención al público será de 9.30 a 14 y de 17 a 19 y el teléfono es 956-5251-62. Gracias.